Viajo hasta el mar en mi canovar Atravieso todo el litoral Como el andar del camalotar Piedra de luz, perfuma el ambar Puente azul de las glicinas Todo el sausal va quedando atrás Cegos, lirios o la razón Y el pesar del corazón Y el delta llega aire puro Dorado de luz Dorada luz Y el delta llega aire puro Dorado de luz Dorada luz Lararararai ¡Vai, vai! Uho, uho, uho Vai, vai! Uho, uho Vai, vai... Uho, uho Vai, vai Uho Vai, vai, uho Vai, vai ‫ Oho uho